Y quiero felicitar a Caxigalina Dulce que hoy es su cumpleaños, así que muchísimas felicidades y que lo pases súper bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pili, bienvenidos a Cocinando y Más. ¿Habéis visto lo que he hecho? Unas rosas súper dulces. Más dulces no puede ser. ¿Qué quieres saber cómo se hace? Pues no te pierdas el vídeo. Ya veis los poquitos ingredientes que necesitamos. ¡Gominolas! Bueno, pues en un palo de brocheta, un palito de estos de K-Pops, vamos a pinchar la gominola verde, así de esta manera, la parte más ancha y plana que esté hacia arriba. O también podéis poner otra clase de gominola, pero que sea verde. Y ahora, con la lengua de gominola, pues vamos a enrollar un poquito, así, que esto será el centro de la rosa. Así, ya es suficiente. Lo hago despacio para que lo veáis bien. Y ahora, vamos a girar así, de esta manera. Vamos enrollando y vamos girando así, hacia afuera. Así, enrollando y girando hacia afuera. Así, hasta que esté toda completamente enrollada. Y ahora, la última parte, pues vamos a intentar pegarla aquí, con un poquito de agua que la tengo aquí en este vasito. Echamos bastante agua para que se quede bien pegada y intentamos apretar así, sin que se nos deshaga la rosa. Veis, así, apretamos, vamos dando la forma, echamos todo el agua que necesite para que se quede pegado. Y ahora, en la gominola verde yo también le he puesto un poquito de agua. Y ahora vamos a intentar pinchar la rosa aquí encima. Bueno, se me ha deshecho un poco, pero no pasa nada y no lo corto, para que veáis lo que os puede suceder y que tiene arreglo. Y ahora vamos a intentar pinchar la rosa aquí encima. Apretamos con cuidado de que no se deshaga y mirad que bonita. Nos ha quedado preciosa. Yo he hecho todas estas y podéis regalar un ramito. Bueno, si las queréis para regalar o para vender, pues tenéis que usar unas bolsitas de estas, de celofán de estas así, alargadas. Y la abrís bastante, metéis la rosa con cuidado, de que no se os deshaga. Y ahora solamente tenemos que atarle aquí una cinta o algo que tengamos y queda perfecto para regalar, para vender, para lo que queráis. También podéis hacerle un corazoncito pequeño, así rojo con cartulina, se lo pegáis al papel. Bueno, yo os doy ideas. Ya sabes, si te ha gustado dale a me gusta, comparte, coméntame aquí abajo lo que quieras y suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis recetas. Muchas gracias, adiós.